Jesús Betancur Recordando viejos tiempos de mi bella juventud De mi tierra cordobesa con su hermoso río Sinú Recordando viejos tiempos de mi bella juventud De mi tierra cordobesa con su hermoso río Sinú Con su sombrero volteado y su abarca tres puntas Con la galleta y limón y con la cola romana Ay, hombre, güepaje, hombre, güepaje Ay, hombre, güepaje, hombre, güepaje Toca bonito, Roger, toca bonito A Diana Salamandra en San Pedro, Curabá Ribera, Montes y Valles forman su topografía Un bello departamento, su capital montería Con su gente laboriosa, las mujeres más hermosas Gente honorable y sencilla, su tierra es la maravilla Ay, hombre, güepaje, hombre, güepaje Ay, hombre, güepaje, hombre, güepaje Y esto es para el grupo folclórico La Petulancia Puro sabor en Curabá Paraíso terrenal es mi tierra ganadera Un refugio sin igual de las mujeres más bellas Paraíso terrenal es mi tierra ganadera Un refugio sin igual de las mujeres más bellas Con su ganado cebú Y con el romociduano El hosten y pardo suizo Mi tierra es un paraíso Ay, hombre, güepaje, hombre, güepaje 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 Y este es el sabor de mi tierra ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui!